Nosotros estamos en esta zona que es donde está la vía Toledo, que es la avenida más importante, es una de las calles principales de, junto con la Scapa Napoli, no, Spaca Napoli y la Toledo son las principales. Esta es la calle de nuestro hotel. Entonces todos los edificios son iguales, o sea, todos son antiguos y demás. Entonces todos tienen como una puerta, ¿ves? Es una puerta grande. Todos tienen un gigantesco portón. Entonces ahí donde está Sergio, está abriendo, ¿ves la puerta? Ahí entra, entramos, entramos. Tenés que tirar para atrás. Y así entramos, ¿ves? Y hay como un patio. Entonces acá hay otra puerta, acá hay otra puerta. Y entras ahí, hay lindos patios. Y ahí, ¿ves? Ahí. Entonces, bueno, vamos a ir por la escalera nosotros. Porque es en el primer piso. Entonces subimos, ve que es antiguo, súper, súper, súper antiguo. Bueno, y así son todos los edificios. Tienen esas entradas gigantes. Hay distintos departamentos. Ve, dice Don Rodrigo, Don Pedro y Don Fernando. Nosotros seguimos. Es como el primer piso, pero voy a decir un segundo. A nosotros no hay entrada al hotel. En Roma pasaba lo mismo. Nos dan la llave. La de afuera. Esta es la puerta de entrada del hotel. ¿Ves? Acá entramos al hotel por nuestra cuenta. Allá está la recepción. Para allá atrás. En aquella puerta de atrás se toma el desayuno. Acá es la recepción. Hola. Hola. Estoy filmando. Esta es la recepción. Este chico habla como cinco idiomas. Bueno. Y acá está el pasillo. Que tiene todas luces. Y nosotros tenemos acá, 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 y acá entramos a la habitación. Y... ¡Voilá! Decid un chao, chao, papi. Que este es para los chicos el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!